Oye, oye, así se fueron a mi abuelo, rex Vamos, chifuera, rex Vamos, de precio, dice Miren el sabor Vamos, de acuerdo Los niños sin amor Y los de la concha Oye, Mr. Pájaro Vámonos para todos los clubes de baile Vamos, Mr. Pájaro Esta noche, señor Juan Palamades Vámonos Vámonos para todos los clubes de baile El Ángel El Ángel El Jairo Para Dulce Delos La mente de sonido, América San Pedro del TV Oigo, ¿qué? El Ángel El Ángel Ven el sabor Vámonos, Recio Vámonos para el pano Vámonos para los clubes de baile 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 La fiebre del tracote Vámonos para los clubes de baile Vámonos para los clubes de baile Vámonos para los clubes de baile La fiebre del condado ¿A dónde huomen? ¡Vámonos para los clubes de baile Vámonos para los clubes de baile Vámonos para los clubes de baile Oye, ¿qué sabor dices? Vamos, para... ¿Y va a tener que cuidar? Toda la gente de su cabeza Vamos a bailarse ¡Sí! ¡Qué auténtico! Vamos, para el curva, el quicito, los calabazos, 10% niños, niños herpes Toda la gente de mi barrio Para el taller Discomóvil, amigo Toda la gente de mi barrio ¡Vamos, dice! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, señor! Vamos a iniciar hoy ¡Vamos, dice! ¡Así, chico, con el jefe! ¡Vámonos para el rey! ¡Esa coche no en el perro! ¡Vámonos para el choche! Hoy con la cámara de mi teléfono La razón para la hacienda ¡Muchas felicidades! ¿De parte de quién? ¡Vámonos para... Sonido imponio ¡Latino! ¡10% Mr. Paco! ¡Mr. Páfaro! ¡El auténtico! ¡Vámonos para el gordo! ¡Vámonos para el gordo! ¡El famoso Bush! ¡El Víctor! ¡El George! ¡No! 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 ¡No!